Coge el lápiz 200 negro y empieza a delinear todo el contorno del ojo. Te aportará una profundidad ideal para conseguir una mirada felina. Utiliza ahora la sombra Dreams Eye Shadow 07. Aplica la sombra dorada al párpado móvil y la cuenca del ojo con el pincel de sombras 12. De esta forma darás más luminosidad al ojo. Con la sombra rosa marca la forma natural del ojo siguiendo la cuenca. Ahora con la parte burdeos, bordea el contorno del ojo y la parte inferior sobre el trazo que has hecho con el lápiz negro. Delinea la parte superior del ojo con el Perfect Eyeliner negro difuminando el producto para integrarlo con el sombreado. Si quieres, puedes también poner un poco de sombra negra para conseguir un efecto ahumado muy atractivo. Por último, maquilla las pestañas con la máscara Full Extension. Les aportará más volumen y longitud para que estés arrebatadora.